Segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque, del 4 al 27 de octubre. San Roque será capital del flamenco con los principales intérpretes nacionales. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Buenas noches a todos, muchas gracias por vuestra asistencia esta noche al Palacio de los Gobernadores. Me conocéis la mayoría porque ya casi me voy a empadronar aquí en San Roque con el tema entre la Bienal y mi relación con la familia de Canela. Pues estoy aquí más tiempo prácticamente que en Sevilla. Daros de nuevo las buenas noches para presentaros un libro que hemos editado con la editorial y la discográfica que yo llevo, que es La Droquería Music, que se llama El poeta del cante. Está dedicado a José Sepero, este gran cantador de Jerez de la Frontera. El libro lo ha escrito Antonio Conde, que es un granadino que ha estado mucho tiempo en Jerez, un gran estudioso del tema flamenco, y lo ha prologado alguien que para vosotros no necesita presentación, que es Luis Soler, que es un maestro al que seguimos religiosamente, valga la expresión, y que al que a mí me gustaría darle la palabra antes de empezar, hemos abierto un poco el tema con una grabación del año 26 de Sepero, con Ramón Montoya, para la Casa Gramófono, que grabó el 18 de febrero, concretamente el 18 de febrero del 26, con el ingeniero Harold Harry Fleming, tenemos tal nombre del tío que le da barbotón, y yo creo que quien mejor puede abrir el territorio José Sepero esta noche aquí en San Roque es su prologuista, es Luis Soler. Dejo con él. Gracias. Buenas noches o buenas tardes. ¿Sabéis? Hoy es un día grande, porque se presenta un libro. Cada vez que se presenta un libro, en el mundo será un día grande. El día en el que nos hablemos, sería el peor de todos. Un libro está lleno de comunicaciones, está lleno de vidas, está lleno de culturas diversas, y está lleno de progresos, y de ambas sociales. Y para ese interés, se escriben los libros. Hoy tenemos con nosotros un escritor en Jerez, del año 90, de Onoci, hasta ya en unos años, cuando él empezaba a moverse dentro del flamenco. Y la verdad, como persona y como profesional, me halló muy bien. Incluso tuvimos algunas conversaciones, recordará. Y después, ya le fui conociendo, cuando él estaba ya metido en cintura, con el tema del flamenco, cuando estaba ya mal lanzado. Y después me sorprendió, precisamente, con este libro que hoy presentamos. Él decía, había usado una vez, hace pero, de cantar una media granadina, y ese ante le produjo tal sensación, tal motivación, en su conciencia del flamenco, en su homo gustoso, o años de su vida, él ha dedicado. Y al final, como toda la obra, en donde existe un empeño, un sacrificio, una lucha, y un largo objetivo, pues, está ahí, lo tenemos entre nuestras manos. El libro, además de bien el grito, tiene muchos matices, debemos, perdonen, lo del ruido del pie, tengo Parkinson, y a veces, pues, se pone todo, pero, en fin, vayamos haciendo, no hagamos un juego al Parkinson, y sigamos con nuestra acera. Y, decía, el libro, está escrito muy bien, que tiene muchos datos, y ha ido eligiendo y sacando, entre la entraña, de ese gereste lúrico, y de ese mundo del flamenco, tan abierto, como es la época, de los cantantes, y posteriormente, en los años osenta, del siglo pasado, bueno, del siglo anterior del pasado, quiero decir, en donde, Cepero tenía un protagonismo, exerzo, en el mundo delante, rivalizaba, con don Antonio, el de Jerez, pero, era muy presumido, muy protagonista, y él quería hacer, más esa O, y más esa O, era imposible, ahí estaba Pastora, ahí estaba Manuel Torre, Juanito Mohama, estaba Tomás, estaba Ayetano, estaba Masena, estaba, una serie de artistas, independientemente del, del gusto, estén a cada uno de ellos, ¿no? Pero, es cierto, estaban ahí, y ellos tenían, una gran concentración, de actividades flamencas, en la ciudad de España, sobre todo, en Madrid. Madrid, era la octava, la novena provincia andaluza, de Ana y yo entonces. Yo he hecho un recuento, de los antes, este pero, ha hecho, en función del trabajo, ha publicado, Antonio, o, 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 y noto, la orafía de los 13 peros, algo de compensada, por, compensada, por, anta 44, fandango, malagueñero, anta 21, una media granaina, anta 18 para otros antes, y 29, el total, de la suma. 69, es decir, lo unimos a los 52, de otros antes, como bulerías, zoleares, bulerías porzolear, etcétera, etcétera, en los antes de ritmo, nos da un total de 134 letras, 134 antes, ya es José Pedro, un recuento importante, por el número de letras, y de antes, tiene José Pedro, fue uno de los artistas, y más grabaron, quizá entre los 108 primeros, artistas, pero, sin embargo, no, ha sobre, ha sobreplazado, esta muralla del silencio, este puso, o la ópera flamenca, al flamenco, en los años 40, ahí, no superó, esa época, porque ella era, un hombre mayor, y le recuerdo, de una, de una cosa, y te tengo, y aprovecho, para darte la gracia, por haber puesto, un pasaje de mi padre, y de mi padrino, en el libro, que no voy a contar, y para lanzarlo, pero en síntesis, era, mi padrino, hizo una fiesta, en los Armenes de Granada, en el año 25, o 26, y de allí, pues, fueron una serie de artistas, muy importantes, y llegó Marcena, entre ellos, y Marcena estaba mi padre, sentado con mi padrino, en un bar, cuando llegó Marcena, y le dijo Marcena, don José, era mi padrino, le dice, don José, buenas tardes, y le dice a mi padrino, papi, Marcena, Pepe, tú, aquí no tienes nada a hacer, te puedes ir Marcela, y le digo, no, ¿cómo voy a Marcela? y dice, Marcela, me han llamado de Sevilla, pues te vas, ahora mismo en el taxi, has traído, y le dio 25 veces, hasta mi padrino, y organizaba la fiesta, y en ese momento, Pepe Marcena, hace marzo, se dio la vuelta, oyó las 25 veces, y se las fue tirando al suelo, una a una, a mi padrino, para la ojera, mi padrino se levantó, lo oyeron, bueno, le dice, fue una trifulza, la cuestión está, ya Marcela, con menos de 20 años, apuntaba a sus cualidades validozas, y sus protagonismos exagerados, en determinado momento, esto ocurría en Granada, en donde era el centro neurálgico del flamenco, durante unos años, los años 20, cuando se hizo un curso de todos los rodales, de García Lorca, ¿no? Este libro, tiene también, como aliciente, no solo, el reoje, una serie de pasajes importantes, para la historia del flamenco, sino, se sitúa, a la misma, dentro de un contexto, no patrimonial, basado en Jerez, como una, desde antes, sino, como, el flamenco, se expone, perdón, se expuerta, hacia otro centro neurálgico del flamenco, en Madrid. Entonces, Madrid se reviste, de todo lo más florido, de todo lo mejor, hay en el flamenco, en España. Y tiene un protagonismo enorme, artistas, todo se va a la Madrid. E incluso, muy después, del año 20, todavía continúa, la emigración, de grandes artistas, o de artistas, en la encertura de grandes, yendo a Madrid. Pero, claro, la cosa ahora, está más difícil. Primero, hay más profesionales del antes, segundo, las perras no están como estaban antes, y las administraciones no gastan como gastaban antes, y antes teníamos muy pocas cosas, hoy tenemos de todo, vídeos, televisión, la playstation, cuarenta mil cosas, ¿no? Y esto, pues, dificulta muy mucho, y a la hora de, de resolver, y de hacer un trabajo, como el ha hecho Antonio Ondes, pues, él vérsela, pero muy bien, en un sacrificio enorme, él ha tenido, por decir, no me sale la cuenta. Él me llamó para hacer el prólogo del libro, hace ya tiempo, me dijo, él tenía interés, y yo le hiciera el prólogo, yo le he hecho el prólogo del libro, y le he hecho una presentación del mismo también, en Málaga, hace un par de meses. Y yo quiero terminar, y dar ya tiempo para hablar, otros están ahí, pero me voy a permitir, que tengo un recuerdo para, dos flamencos de ahí, de San Rojo, y nos dejaron con infinitas prisas. Yo no puedo venir, a la Bienal de San Rojo, sin mi palabra brote en sus recuerdos. En esta acción, un poema, para Anela de San Rojo, y también para Agustín del Hado. Y dice así, y termino ya. Me sabe tu ante, a flor de Anela, a romero verde, y a la hierba buena. A Anela y lavo, lavo como dardos, gemidos y llantos, en tu antamargo, y también almíbar, dulce paladar, tigurillas hondas, negras oleanas. Muchas gracias. Yo creo que, después de escuchar al maestro, llamar nuestra atención hacia Canela, que mejor que escuchar a Cepero, cantando un poquito por soleada, ese cante, en el que Canela fue rey absoluto. Dale, al dos. Es un cante del año 28, en la Casa Regal, con Niño Ricardo. ¡Gracias! 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 Mi barba no me va a estar, yo me estoy contiendo a mi amor, porque no tuve dolor, no me voy a estar y no me voy a estar. Lo que te lo tiempo te que la pasai a mi amor, porque no tuve dolor, no me voy a estar, yo me voy a estar y no me voy a estar. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, a mí me dio que pensar cuando hablé antes con él y pensé, es que este tipo de artistas que son tan conocidos para unos aficionados, son muy desconocidos para otros. Yo he tenido la gran suerte de abrir un campo o por lo menos escribir una biografía en la que, bueno, pues como había poco hecho de él, pues es verdad que hay muchos datos, en mi opinión, en mi libro, como decía Paco Umbral, obviamente tengo que hablar bien de él y es verdad que he encontrado, tirando de mucho hilo, muchísimos datos inéditos. Por ejemplo, partimos de la foto, en el libro puede haber unas 50 fotos entre familiares y personales que se conocieran y estuvieran publicadas en internet, en la red, en otros libros, eran 8. Las otras 42 son todas fotos inéditas, del archivo familiar, del archivo de algún cantador que ya no está entre nosotros, algún guitarrista que trabajó con él, que gustosamente la cedió para la publicación del libro. Se da la circunstancia, además, que a mí me llena de satisfacción, de que la propia familia, cuando la consigo localizar, porque José C. Pérez era una persona especialmente reservada para hablar de él y de su familia, por su procedencia. Su padre desconocido, la madre mala fama en Jerez, no se sabía exactamente, y él era prácticamente muy bohemio en contar y muy reservado en hablar de su vida, siendo lo importante que fue. Tirando de un pequeño hilo, después de varios años de investigación, encontré en un foro flamenco un comentario de una persona que se llamaba Blanca, que hablaba bien de José C. Pero, bueno, José C. Pero, y al final dice, fue mi abuelo. Y a mí me sorprendió porque yo no había encontrado ningún dato que me ubicara o que me enviara a decir, bueno, voy a empezar a tirar del hilo familiar a ver qué datos podemos encontrar. Después de más de un año, porque yo llamé a la directora de aquella página web para que me dijera el correo electrónico desde donde se había subido aquel comentario, a ello no le parece reflejado. Y yo solo tenía la única información de que una tal Blanca era nieta de José C. Pero. Casi un año buscando en las redes sociales, la localicé, viviendo en Milán, es profesora de universidad, y no tiene ni el primero ni el segundo apellido de José C. Pero, porque José C. Pero con su abuela fue de una segunda pareja, en aquellos tiempos la ley no permitía que los hijos de segunda matrimonio adoptaran apellidos, y en el momento que la encontré lo que hice fue establecer unas relaciones, fui a verla, hicimos varias entrevistas, y una de las fuentes principales del archivo familiar fue esta nieta. Ahora, sigo tirando del hilo y para mi sorpresa encuentro otros hijos que tenía José C. Pero, localizo uno en Miami que sigue vivo, en la actualidad con casi 80 años, hijo de otra relación, y lo que hago es conformar un árbol genealógico, pues sabiendo los datos de la familia en sentido descendente, es decir, desde José C. Pero hasta ahora, trazo el árbol genealógico, hasta el punto que cuando termino la tesis doctoral en su momento, se la envió a la familia, y la familia no conocía el 80% de los datos de José C. Pero, no sabía prácticamente nada porque era tan reservado, incluso en la casa, que ellos no sabían nada más que el nombre de su abuelo, la nieta muy poquito más, lo conoció 3-4 años cuando era una niña, que convivieron en la misma casa, y poco más. De la poca información que me dan ellos, salvo el archivo fotográfico, yo empiezo a buscar, tiro de archivo histórico, de padrones, y sitúo al artista en el contexto de Jerez, en Sevilla, porque luego se fue a vivir a Sevilla, y más tarde a Madrid. Y lo que hago es armar su biografía, por un lado, que es uno de los principales capítulos del libro, por otro lado, armo su trayectoria profesional, lo que supone estar otro tiempo considerable, buceando en la prensa de principios del siglo XX, la ópera flamenca, para conocer al artista y darle la importancia, no que yo quiera darle, sino la importancia objetiva que le daba la prensa, que le daban sus compañeros, etc. En el libro aparecen publicadas del orden de unas 780 reseñas de prensa, de actuaciones de él, que nos dan un poco de sentido de la importancia que tuvo en su generación. Antes comentaba que hablando con un jerezano no lo conocía. Es verdad que fuera de los ambientes jerezanos no es un cantador especialmente conocido, y sobre todo en la actualidad incluso en algunos ámbitos flamencos de Jerez, que a mí me ha sorprendido, bueno, pues porque cantaores de 30-35 años tenían alguna leve referencia sin llegar a conocer en profundidad ni la discografía ni al cantador. Uno de los capítulos principales del libro es el análisis musical por primera vez, y también gracias a Chemi que ha digitalizado, ahora quiero que Chemi nos cuente un poco el proceso de digitalización, por primera vez se ha reunido la discografía entera de José C. Pero, que va aquí, no se nota, que va aquí en el reverso, son 137, aquí va un CD-ROM para el ordenador, 137 cantes, que Chemi se ha encargado de digitalizar, de poner a punto, porque algunos de los discos han llegado a nosotros en un estado precario a nivel de sonido, y la verdad que a mí me gustaría que hablar a Chemi ahora, ha conseguido un, a mí me parece, no solo porque sea amigo, pero cuando yo le hablé de digitalizar, era necesario, y el trabajo de digitalización y de mejora en la calidad de estos viejos discos de pizarra ha sido soberbio. Chemi, cuéntame, o cuéntanos. Bueno, lo primero es explicar que Cepero hizo lo que hoy podríamos decir que son 12 LP, desde el año 24 hasta el año 39, con las Casas Odeón, Gramófono, Palofón, Regal y Columbia, y se acompañó de Luis Yance, Ramón Montoya, Miguel Borrú, Niño Ricardo, Manolo de Badajoz y Luis Maravilla. Bien, entonces, estos 138 cantes estaban dispersos en reediciones que se han hecho a lo largo de los últimos 40 años, tanto en vinilo como en CD. No me hemos encontrado, por ejemplo, con el caso de una reedición de 20 cantes de José Cepero en un CD, que venía repetida la misma soleada tres veces, pero con distinta velocidad. Entonces nos dimos cuenta de que al tener una velocidad distinta, el tono de la guitarra es distinto, y quienes hicieron esas reediciones pensaban que eran cantes distintos, y no era eso, era el mismo cante, pero a distinta velocidad. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que lo primero que queríamos buscar, aparte de tener toda la discografía completa y de conseguir restaurar el sonido, lo que queríamos conseguir es que la velocidad de las placas, la velocidad del cante, fuera el real, la velocidad real, para tener también, en consecuencia, la voz real de Cepero. Porque en unas grabaciones nos encontramos un Cepero que parecía Marchena y otro que parecía... Entonces teníamos que llegar a un término medio de encontrar exactamente la voz real de Cepero. ¿Cómo se hace eso? Pues con la placa o con la grabación que tuviéramos, una guitarra, afinando esa placa con los tonos de la guitarra y subiendo o bajando la cejilla hasta llegar a encontrar la voz que nos parecía lógica, no una voz reducida de velocidad, esta voz no es esa, ni la voz de... que tenemos de otras grabaciones suyas. Entonces conseguimos llegar más o menos a lo que es la velocidad real de la voz, después empezamos a estudiarlo todo por matrices, es decir, la matriz es la matrícula que tiene cada cante cuando se grababa en disco de pizarra, es decir, el técnico de grabación, que como os he dicho tenemos hasta los nombres, grababa un cante y le ponía, por ejemplo, en el caso de esta de gramófono, BS 2273, y esa es la matrícula de ese cante. Y si Sepero grababa, por ejemplo, en ese año 26, el 18 de febrero del año 26, grababa diez cantes, eran correlativos exactamente desde la BS 2269 hasta la BS 2278. Teníamos que buscar e intentar hacer correlativas esas placas para saber si había alguna placa fantasma, porque en algunas ocasiones se le pone guión 1, guión 2, porque puede ser que se hayan hecho dos tomas de ese mismo cante y por casualidad ese mismo cante haya sido publicado sin darse cuenta la casa discográfica en algunos discos, es decir, teníamos que conseguir primero toda la discografía por un lado y después hacerla que fuera a la misma velocidad, que fuera siempre a la misma velocidad para tener siempre la misma velocidad de ese perro y después equilibrar el sonido, es decir, que todos son alas más o menos igual, teniendo en cuenta que cada casa discográfica tenía un sonido de grabación peculiar, distinto. Y es lo que hemos hecho. Para mí lo más interesante son las placas del año 24, las primeras que grabó Sepero, en las que ya saca a relucir su granaína propia, y después también las últimas del año 39 con Columbia, con Ramón Montoya, que son quizás también las más desconocidas, en las que Sepero aborda cantes que no había hecho a lo largo de su discografía. Y creo que es como una especie de antología de lo que él había sido como cantador durante toda su vida. No es porque lo haya hecho yo, pero es un trabajo bastante arduo, hemos echado muchas horas, hemos sido muy minuciosos, algunas grabaciones están mejor, otras están más dificultosas, porque nos han llegado en condiciones lamentables, pero creo que hemos conseguido rescatar a este cantador prácticamente olvidado y ponerlo en soporte digital para que las generaciones venideras por lo menos puedan tener acceso a este hombre, a su obra, y pueda servir de referencia para rebuscar como rebuscan los cantadores jóvenes hoy, por suerte, en estas discografías antiguas. Yo creo que no hay que... Creo que resume un poco lo que hemos hecho. Y bueno, está ahí en un DVD, en carpetas, en MP3, y pueden ustedes acceder a cada cante, y después en el libro pueden buscar la matriz, el número de catálogo de la discográfica, y acudir al estudio pormenorizado que ha hecho Antonio de esos cantes. Bueno, hablando de los cantes, yo quería brevemente sintetizar la discografía de Cepero, había dicho que eran 137 cantes, Luis ya ha comentado que casi la mitad eran fandangos, a él se le atribuye un fandango personal, con una estética muy particular, en cuanto lo escuchamos y lo analizamos, se notan enseguida las fuentes de las que bebe Cepero, la influencia sobre la que crea este fandango, al igual que una granaina, también llamada granaina malagueña, que se le adeuda, la grabó Tomás Pavón, Isabelita de Jerez, Juanito Mojama, lo que da una importancia, por lo menos una visión objetiva, de la importancia del cantaor y de la creación, en el flamenco de su época, porque muchas veces, y lo decía antes, descontextualizamos, Jerez ahora Cepero no es tan conocido, pero es que en su momento, A la muerte de Chacon fue el número uno, en todos los sentidos, cabeza de cartel, junto con la niña de los peines, con Vallejo y con Marchena, de toda la geografía española, ha pasado desapercibido, porque muchas veces la popularidad de los artistas, está por encima de la genialidad, o de la trascendencia cantadora que tienen, y a Cepero fue uno de esos cantadores, en los que, por suerte o por desgracia, lo encasillaron, en una determinada época, que fue la ópera flamenca, que además estaba muy denostada, si miramos un poco las fechas, nos damos cuenta, que José Cepero nace, en una franja de años, entre 5 y 10 años, que coinciden, con Manuel Torres, con la niña de los peines, con el niño Gloria, con Juanito Mojama, con Tomás Pavón, y hay nombres que han sido, además de porque lo valían, o han pasado historia como mucho más importantes, que José Cepero, no es porque yo quiera hablar de él, pero es que realmente la importancia del cantador, yo he intentado ser objetivo, se ciñe a toda la información, que finalmente se ha localizado, en todo ese rastreo, en la prensa, en bibliografía ya escrita, etcétera. En Cepero podemos encontrar, por ejemplo, una calidad enorme, en los cantes de Levante, en las tarantas, ahí tiene grabadas, en varias tarantas, el mismo estilo, tarantas de Linares, pero se aprecia una calidad artística, impecable, en la ejecución de esos cantes, para un cantaor jerezano, sabedores de que, en Jerez, no ha sido conocida, por alejarse de aquellos cantes, cantes que, bueno, que pertenecen a la zona. José Cepero, por bulería, también era, y fue fantástico, era creador de sus propias letras, que es el último capítulo, en el que se centra el libro, también fue magnífico, por soleá, hemos escuchado, no soleá que grabó, pero por desgracia, no se, no ha salido a relucir, toda esa importancia, cantaora, alejada más allá, de los fandangos que creo, y de la granaina malagueña. Decía ahora mismo, con el tema de las coplas, y lo había comentado, en términos numéricos, el número de coplas que grabó, trescientas y pico en total, yo lo que hice, en el último capítulo, que, por una cuestión de espacio, como decía, no he podido introducir en el libro, porque se iba a una enciclopedia, de dónde salen el origen, de todas esas coplas, eso me llevó a, pues, vaciar, en el mejor de los sentidos, y leer, y releer, y estudiar, cerca de 140, 150 cancioneros, desde el siglo XV, para intentar ubicar, el origen de esas letras, si son populares, si son de autor, si aparecen recogidas, en un cancionero, de Castilla-La Mancha, después en uno de Segovia, en uno de León, y finalmente, la recoge de Mófilo, que en alguno de los casos, y en otros, curiosamente, letras, que aparecen registradas, a nombre de artistas, de hoy, vivos todavía, y la grabación estaba ya, del año 29, del año, la letra, y a mí me choca, cuando yo me meto en el registro, de la Sociedad General de Autores, y veo que hay letras, que están a nombre, de algunos artistas, o escritores, de ahora, contemporáneos, cuanto menos me sorprende, porque bueno, podemos entender, que son adaptaciones, que esto pasa, en el tema del, del registro de letras, pero no deja de ser interesante, saber que hay letras, que se han grabado, en 1929, que la ha registrado, un artista, en 1800, como suyas propias, claro, cuando te encuentras, con el dato, yo lo que no voy a hacer, es desmentir, al artista, que la ha registrado, porque no era mi función, como este trabajo, tiene un, ha tenido un carácter, de metodológico, relacionado, muy, muy mucho, con el tema, del rigor científico, que se exige en la universidad, al hacer una investigación, yo lo que he intentado aportar, es todo tipo, o sea, que todos los datos, con un marcado carácter objetivo, es decir, yo he intentado, no opinar demasiado, porque ahí puede haber sesgos, en los que haya una influencia, pues porque me gusta el cantador, porque me gusta la tierra, y yo he intentado ser objetivo, al máximo, y ya cada uno, cuando lo lea, y cuando lo escuche, que le dé una interpretación, en el tema del análisis, de los cantes, ahí sí que es verdad, que obviamente, la parte de, no de intención, sino del gusto personal, pues hay una pequeña influencia, Cepero tiene grabado unas bulerías, que se llaman La Candonga, Creación Propia, a mí me parece magnífica, es una especie de copla por bulerías, que cierra por bulerías de Jerez, que eran muy poco conocidas, es decir, no se conocían, se había hecho alguna reedición puntual, y como decía Chemi, la serie del año 24, nunca se había reeditado, es decir, las grabaciones que aparecen aquí, pues de los diez cantes, que aparecen en esa serie de Odeon, son todos inéditos, por decirlo de alguna manera, salvo aquellos coleccionistas, y aficionados, que sí han tenido acceso, a esas grabaciones. Hay un cante por Sigridia, del año 29, que tengo ahí, no habla todavía de la Sigridia, vamos a echarle una escucha, a un, en el cante 3, del año 29, con Miguel Borrull, para la Casa Gramófono, solo lo grabó el 8 de enero del 29, y el técnico de grabación fue Harold Edward Davison. La calidad de Borrull es increíble, como guitarrista. Ese es el maestro Patiño. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sé Moisés! La del toyo. Ese ante último que ustedes han usado viene acompañado por el maestro Patiño. El maestro Patiño era uno de los grandes guitarristas de 1860, de una época muy primitiva en el flamenco. Y lo que antes ha hecho, uno de ellos lo pone en la misma plaza, teguidillas de Paco a la Luz y las teguidillas de la Josefa de Triana, el segundo antes. Fiaros la importancia, quiero terminar como empecé, hablando de los libros, fijaros la importancia que tiene el libro del flamenco. Entre el año 1865 y 1930 se publicaron en 60 años solamente 8 libros de flamenco. Entre el año 1931 y 1940, 7 libros, pero en 10 años. Entre el año 1941 y el año 70 se publicaron 8 libros en 30 años. Entre el año 71 y el año 2000 se publicaron 76 libros. El último tercero del siglo pasado. Y lo iba a decirlo, están publicados los sentidos libros de flamenco. Si estos sentidos libros de flamenco no se hubieran publicados, no hubieran tenido trabajo, montones de editoriales, montones de librerías, montones de salas de fiestas, montones de tiendas de baile, academia de baile, pensar, estamos hablando de un importante pellico al Producto Interior Bruto, al PIB de Andalucía. Es decir, a las administraciones le interesa el flamenco nóminamente. Y quien no opine o vaya por ese sendero, además de igualado, está haciendo un daño enorme a su administración. Yo por eso de ahí venía hoy, Onelín Arlo, de felicitar y felicito al Ayuntamiento de San Roque por esta bienal, por esta gran bienal de flamenco. Está haciendo por la importancia que él ha puesto y al niño él ha dado y, como no, no sé si hay algún responsable público de este ayuntamiento o no. Lo hay, por la presencia de ellos, porque pueden estar tranquilos, esto va para adelante. Si ellos lo cuidan, esto va para adelante. Pues los flamencos tenemos algunos defectos, pero agradecidos no nos gana nadie. Muchas gracias. Segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque, del 4 al 27 de octubre. San Roque será capital del flamenco con los principales intérpretes nacionales. Ilustre Ayuntamiento de San Roque.